El Uciérnaga Salento for Drinks Music Hostel está ubicado en Salento, a 26 kilómetros de Santa Rosa de Cabal. Ofrece wifi gratuita, restaurante y bar. Las habitaciones incluyen baño privado y algunas tienen vistas a las montañas o al jardín. El establecimiento cuenta con salón compartido. El Uciérnaga Salento se encuentra a 24 kilómetros de Pereira, a 43 kilómetros de Ibagué y a 27 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Matecaña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.